Hola, soy Kim Elswick, dueña de Community Honda. No se pierda la venta de etiqueta roja que está sucediendo en Community. 2024 Honda CR-B LX, $29,629. 2024 Honda Civic 2.0 LX, $24,094. 2025 Honda Pilot EXL, $41,985. 2024 Honda HR-B LX, $24,967. Community Honda, donde todo lo que hacemos es para ti. ¡Gracias!